Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenga la gentileza de sentarse. Bendito sea Dios que nos permite encontrarnos. Tomar en serio la fe. Ese es nuestro tema de hoy. Hay gente que toma muy en serio la fe. Hay gente que no le pone como tanto énfasis. Hay gente que desprecia la fe. Hay gente que la ataca. Hay gente que se burla. Hay gente que dice, da lo mismo una fe que otra. Hay muy diversas posturas en nuestro tiempo con respecto a la fe. Pero también hay personas que toman en serio su fe. Que realmente no dan un paso, un paso firme en su vida, un paso resuelto en su vida. No lo dan si no es de cara a Dios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay gente que sí toma en serio su fe, y otras personas quizás no tanto. O también hay personas que no toman, o no tomaban muy en serio la fe, pero les pasó algo. Y de ahí en adelante descubrieron que su fe era su gran tesoro, era su punto de referencia, era lo más importante de su vida. Para desarrollar nuestra predicación de hoy, vamos a referirnos, o vamos a seguir una metodología que se la hemos aprendido a Santa Catalina de Siena. Es decir, nos vamos por el contrario. Es como si usted va a hablar, por ejemplo, de la seguridad en Bogotá. Cuando usted va a hablar de la seguridad en Bogotá, seguramente usted empieza por hablar de la inseguridad. Es decir, de los problemas que tiene la falta de seguridad en Bogotá. Uno se va por el contrario, y así se entienden mejor las cosas. De eso nos habla Santa Catalina, y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar hablando entonces, de qué es la trivialización de la fe. Lo contrario de la palabra serio es la palabra trivial. Una cosa es seria cuando es prioridad en tu vida. Una cosa es seria cuando tú la pones de primera. Una cosa es seria cuando tú desplazas otras cosas por darle su lugar a eso que es importante para ti. Por eso, cuando una persona le da importancia, por ejemplo, a un trabajo, a un lugar, a un apostolado, a una amistad, desplaza otras cosas, porque sabe que es muy importante y por eso le da su lugar. Hay personas, por ejemplo, que desplazan la misa porque estoy en un paseo. Estoy en un paseo, la estoy pasando bien. Entonces la misa pasa a segundo lugar. Ahí te das cuenta de cuáles son tus prioridades. Como tenemos costumbre de tomar apuntes, yo te recomiendo que escribas. Siempre lo hago. Te recomiendo que escribas, y sobre todo empiezo por esta frase. Las prioridades se descubren de acuerdo con lo que tú desplazas. De acuerdo con las condiciones que pones. De acuerdo con tus opciones. Ahí se conoce qué es serio para ti. En el ejemplo que puse, si una persona dice, estoy en un paseo con unos amigos, estamos pasándola bien, ya va siendo hora como de la última misa, pero, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ah, después voy, o después me confieso. Se desplazó. Lo que tú desplazas es lo que es menos importante. Esa es una buena referencia. Lo que tú desplazas es lo que es menos importante en tu vida. Por ejemplo, la oración. Muchas personas, creo que entendemos que la oración es más o menos importante. Pero si tengo mucho trabajo y pasan varios días en que lo único que hago es hacerme la señal de la cruz ahí de carrera, o decir un Padre Nuestro cuando ya voy saliendo por la puerta, quiere decir que mi trabajo desplazó la oración. Este no es un tema reciente. Esto ya sucedía en la antigüedad. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, encontramos que ya se habla de gente que dejaba de asistir a sus asambleas. Dejaba de asistir. Por lo menos dos veces la Carta a los Hebreos dice, no dejen las asambleas, no las dejen. ¿Por qué tiene que repetirlo? Porque había gente que estaba desplazando, ¿cierto? Estaba desplazando el acto de la fe, estaba desplazando la reunión comunitaria por otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene realmente importancia? No que tú lo digas, no las palabritas, porque uno en palabritas dice muchas cosas. Eso en palabritas decimos de todo, eso nos queremos y nos amamos intensamente. Pero eso es palabritas, de esas que a veces se lleva el viento. ¿Cómo se sabe lo que es realmente importante para mí? Ahí se sabe en términos de esto. ¿Qué desplazo yo por Dios? Ponga esa pregunta por ahí, escríbala, grábela. Dele importancia a esta charla. Grábela. ¿Qué desplazo yo por Dios? Porque tal vez no desplazo nada. Tal vez no desplazo nada por Dios. Si me queda tiempo, si me queda tiempo, si sobra el tiempo, si no hay más que hacer. Este fin de semana como que no hubo programa, no hubo plan, no me invitaron a nada. Bueno, entonces se puede ir a la misa. No, no hubo otra cosa que hacer. Entonces, ahí se da uno cuenta de cuál es la importancia real que tienen las cosas de Dios. Usted seguramente ya está asociando este tema, lo está asociando con el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Dice eso. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, pon a Dios de primero. Que Dios sea tu prioridad. Pero si tú desplazas a Dios, Dios no es tu prioridad. Otra manera de conocer la prioridad, estamos como en la introducción de nuestro tema. Otra manera de conocer la prioridad es esta. ¿Qué condiciones le pones tú a Dios? ¿Qué condiciones? Cuando una cosa es prioridad para ti, tú no le pones tantas condiciones. No le pones tantas. Supongamos, por ejemplo, una persona enamorada. Esta persona se va a encontrar, por ejemplo, con su novio. Pero resulta que está malo el transporte, resulta que está lloviendo, parece que tengo como principios de gripa, tengo que aguantarme malas caras en la casa. Son obstáculos. Alguien dijo, y es la verdad, el amor se conoce por los obstáculos que vence. Esa frase también le sirve, escriba la que le conviene. Entonces, cuando usted le pone tantas condiciones a Dios, quiere decir que usted no está realmente dispuesto a vencer muchos obstáculos. Realmente lo que usted le está diciendo a Dios es póngamela fácil, póngamela fácil. Porque si me la pone difícil, no le voy. No le voy a la oración, no le voy a la asamblea, no le voy al grupo, no le voy a la comunidad, no le voy a la misa. Póngamela fácil. Cuando nosotros le ponemos tantas condiciones a Dios, estamos mostrando que la prioridad de Él es baja. Es una prioridad baja. Porque tienen que alinearse muchas cosas. Tengo que estar en buena salud, tiene que estar haciendo buen clima, tengo que conseguir buen transporte, tienen que hacerme buena cara. Esta es una diferencia, por ejemplo, entre una persona que ha tenido un proceso real de conversión y una persona que no. normalmente la persona que ha tenido un proceso real de conversión le pone pocas condiciones a Dios. Pocas. ¿Por qué? Porque se va a lo esencial, lo esencial. Yo me acuerdo, por ejemplo, allá del siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado, yo me acuerdo del siglo pasado en los grupos de la renovación carismática, que algunos de los aquí presentes queremos mucho. Me acuerdo en los grupos de la renovación, a mí me llamaba la atención la conversión profunda que tenían algunas personas. Yo no era gran cosa en mi conversión. El Señor fue obrando en mí. Pero observar, si observaba. Entonces, mire, por ejemplo, yo notaba esto. Había gente que decía, es que me hace falta la Eucaristía, es que ya no me basta la Eucaristía del domingo. Entonces, tengo que ir prácticamente todos los días. Pero todos los días voy a encontrar la gran celebración, la alegre celebración carismática, no. Seguramente no. Tal vez voy a la iglesia, a la iglesia de la parroquia, y resulta que no cantan, o cantan desafinado. Resulta que el padre que predica, tampoco es gran cosa lo que predica. Se enreda, se alarga, no se le entiende, no sabe uno qué sacar de esas palabras. El que tiene un amor bajito, le pone hartas condiciones a Dios. Yo le voy a su misa, pero tiene que ser misa alegre, carismática, bien cantada, con gran predicación, ambiente festivo, encuentro con los amigos. Cuantas más condiciones le pones a Dios, quiere decir que Dios es menos prioridad en tu vida. Pero yo ya conocí, allá en mi adolescencia, yo tenía por ahí la edad, la edad de Alba María, aquí la estoy viendo, estaba viendo a Santiago, mi amigo Santiago Durán, y yo me acuerdo que yo ya veía, oiga gente con una gran conversión, y decían el padrecito un poquito aburrido, pero ahí está mi Señor, oiga eso, ahí está Jesús, ahí está Él, el que tiene a Dios como prioridad se va a lo esencial. Hay mucha gente, maravilloso, qué bueno, mucha gente, alabanza, canto, eso que realmente lo conmueve a uno. Pero quizás voy a otra iglesia, poquita gente, viejita, fea, aburrida, pero es que eso me va a detener, no, porque yo voy a lo esencial. Entonces llevamos dos características de cuando Dios es prioridad en tu vida. La primera característica, eso primero que se nota es que tú desplazas otras cosas por Dios. Tú pregúntate, ¿yo qué desplazaría por Dios? Si tu amor a Dios lo frena una mala cara, ese es el tamaño de tu amor. Si a ti te frenan con una mala cara, ya se sabe cuál es el tamaño del amor que tienes, ahí está, ya se sabe. ¿Qué se necesita para frenar a este hombre? ¿Qué se necesita frenarlo? Hacerle una mala cara. ¿Qué se necesita para que esta niña no vuelva a su comunidad, a su grupo? ¿Qué se necesita? Que le hagan una mala cara, ya. Ese era el tamaño del amor que tenía, no tenía más amor. Entonces, el amor se nota por los obstáculos que vence. Y el amor verdadero no pone condiciones. Cuantas menos condiciones, más amor. Ahí se nota lo que llaman los matemáticos inversamente proporcional. proporcional. El amor es más grande cuantas menos condiciones pone. Ese es el amor grande, el que no pone condiciones. Mientras que el otro es directamente proporcional. Cuantas más cosas desplazas por Dios, más importante es Dios. hay gente que realmente le da mucha importancia a Dios. Y usted creerá que los que le dan mucha importancia a Dios son los monjes, las monjitas, las religiosas, los sacerdotes. No necesariamente. Hay sacerdotes que sí y uno ha conocido gente muy, muy valiente y muy enamorada de Dios. Pero no necesariamente. Yo les digo, yo soy sacerdote por bondad de Dios, yo les digo, yo he conocido laicos que me dan clases de amor a Dios. Me enseñan lo que es el amor a Dios. Especialmente en las misiones me he dado cuenta de eso y me ha impactado y me ha impresionado y me ha humillado. Yo les voy a contar solo una historia, una historia muy bella para mí. Resulta que hay una población y voy a decir el nombre, una población de California, un poblado muy pequeño. Seguramente usted ha oído de las grandes ciudades de California, San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Quizás ha conocido también Sacramento. Bueno, ha conocido grandes ciudades. Yo le voy a hablar de un pueblito que se llama Dinuba. Quizás es la primera vez que usted lo oye. En ese pueblo, en Dinuba, estaba un hombre, tal vez está todavía allá. Póngale cuidado. Este es un hombre que no alcanzó a terminar la escuela primaria. Y él, con su celular, manejando internet, se encontró en YouTube con los videos de un sacerdote colombiano, que en este caso fui yo. Y le gustaron. Y este hombre, cuidador y celador de cultivos en California, en la población de Dinuba, ya te imaginarás la autonomía económica de este caballero. este hombre dice, a mí me gustaría traer al Padre Nelson aquí. ¿Para qué? Porque yo quiero que hagamos un congreso eucarístico. Es un hombre que no tiene primaria. Es un hombre con un nivel de ingreso, ya sabes cuál. Él quiere organizar un congreso eucarístico. ¿En dónde? ¿En Los Ángeles? ¿En San Diego? ¿En San Francisco? No, en Dinuba. ¿Y sabes por qué él quería que el congreso fuera en Dinuba? Porque él quería que sus amigos, recolectores de fruta, celadores de cultivos, encargados del agua, eso tiene un nombre técnico, los que se encargan del goteo y todas esas cosas allá hidráulicas. Él quería que sus amigos pudieran asistir. por eso él quería que el congreso fuera en Dinuba. Problemas todos los que quieras. ¿Cómo entro en contacto con ese padre del cual sólo sé eso de internet? Sólo sé que está en internet. ¿Cómo entro en contacto con él? Oiga, yo no sé cómo se consiguió mi correo electrónico. Me escribe. Y me va hablando de fecha. ¿Tenía él miles de dólares para pagar pasajes, para alquilar un local? No. Pero él tenía una certeza. Dios lo quiere y él estaba con lo esencial. Entonces empieza a convencer a otras personas, a convencerlas. ¿Y ahora cómo reunimos la plata? Entonces hablan con un padre y a la salida de la iglesia, muy al estilo mexicano, empiezan a vender tamales. Y cada tamal dejaba un poquito de dinero para pagar el pasaje del padre. Un poquito. ¿Cuánto era? ¿Dejaba un dólar? ¿Cuántos dólares se necesitaban? ¿Cuántos tamales había que vender? Pues vamos a empezar. Ese hombre tenía prioridad. Tenía prioridad. Tenía clara su prioridad. El Congreso se hizo. Congreso eucarístico en la ciudad de Inuba. El Congreso se hizo. Allá estuvo este padrecito. Ese hombre no cabía de su dicha. Él quería ¿qué? ¿Darme un abrazo? Sí, pero eso no era lo importante. Él quería esa custodia grande, doscientas personas adorando al Señor. ¿Tú crees que a mí se me va a olvidar eso? A mí. Y yo miraba la fe de ese hombre y yo decía la prioridad de este hombre es Jesús. Sobre todo que uno como sacerdote ha conocido mucha gente y cuando uno habla con gente que tiene una carrera, dos carreras, tres especializaciones y un máster y uno les dice ¿les parece si organizamos un Congreso Eucarístico? La logística es compleja padre, la logística es compleja. Eso no está fácil. Mientras conseguimos los permisos, mientras reunimos la plata y usted sabe que la situación está dura. El que tiene poco amor solo ve obstáculos y una piedra le parece una muralla y una nube le parece eclipse de tinieblas. el que tiene amor ve una muralla y le parece una piedrita ve una noche y ya presiente el amanecer. La mayor parte de nosotros somos muy mediocres. Yo no me considero les soy sincero yo no me considero gran sacerdote ni mucho menos pero yo si he visto gente de fe yo he visto gente que tiene fe y para mi un testimonio que ya le he contado varias veces es ese padre ese señor digo él salió adelante no solo le alcanzó la plata para el pasaje y para mandar una ofrenda para que llegara aquí dinero al convento que me había mandado allá no solo consiguió plata para eso el día que acabó el congreso una invitación 15 personas a cenar en el mejor restaurante de Dinúa y él y él con su corbata puesta vamos a cenar y vamos a celebrar padre por favor pida lo que le parezca en esa carta eso es eso es darle prioridad a Dios de qué tamaño son los obstáculos que a ti te detienen qué hay que hacer para frenarte a ti ahora bien hay que reconocer que en el tiempo en el que estamos hay muchas cosas que tratan de frenarnos vamos a comentar un poquito sobre este contexto en el que ustedes y yo vivimos y vamos a darnos cuenta que en este contexto en el que estamos hay muchas cosas que tratan de frenarnos y de desanimarnos voy a mencionar cuatro puntos en el contexto primero hay un ambiente de secularismo y de cientificismo secularismo que también se llama a veces laicismo que es es organizar la vida la vida social la vida pública organizarla sin Dios excluir a Dios de la esfera pública eso es secularismo sacar a Dios de la constitución sacar la religión de las calles sacar las cruces de los lugares públicos quitar los crucifijos de las escuelas de los hospitales eliminar la clase de religión eliminar la palabra navidad el secularismo empieza suavecito como un puñal bien afilado que casi no lo sientes cuando entra pero te revienta las entrañas entonces ya una cierta señora llamada secretaria de igualdad de la unión europea ya mandó carta a todos los países de la unión europea para decir señores le recomendamos que eviten la palabra navidad digan felices fiestas digan felices vacaciones no digan feliz navidad ese ambiente agresivo ese ambiente hostil a la presencia pública de la fe tiene ese nombre técnico secularismo laicismo vamos a eliminar la religión de la esfera pública muy parecido al laicismo o secularismo es el cientificismo que afecta especialmente a nuestros jóvenes porque el ambiente cientificista se siente especialmente en las universidades que es el cientificismo llama ese cientificismo a la idolatría del conocimiento científico que le quita toda fuerza toda autoridad toda validez a cualquier otro conocimiento únicamente se toma en cuenta el conocimiento científico y por supuesto los que promueven el cientificismo siempre miran a la ciencia como una especie de a la fe perdón los que promueven el cientificismo siempre miran a la fe como un atraso como una especie de superstición arcaica que hay que superar esa es esa es la realidad del cientificismo nosotros no estamos de ninguna manera hablando en contra de la ciencia una cosa es la ciencia conocimiento serio estructurado y por lo mismo humilde y prudente el cientificismo es arrogante hay muchos científicos que son cientificistas pero también hay científicos a lo largo de la historia siempre los ha habido que tienen un profundo conocimiento de la ciencia y se dan cuenta que no riñe de ninguna manera con la fe entonces en nuestro contexto social tenemos tenemos esa situación de cientificismo segundo en el mundo católico muchas veces hay una gran superficialidad la superficialidad es una manera de trivializar la fe es decir de quitarle realmente importancia a la fe la superficialidad donde se nota eso se nota muy particularmente en la manera de vivir los sacramentos a veces y esto lo hemos hablado con hermanos sacerdotes es una tortura es una tortura celebrar un matrimonio es una tortura celebrar algunos funerales propiamente eso se llama unas exequias es una tortura porque hay mucha gente que llega a la iglesia no porque le interese Dios sino porque no quieren quedar mal ya no con el muertecito sino con la familia del muertecito entonces a mi me han tocado esas celebraciones ay esas terribles exequias en que tu tienes la iglesia medio llena y saludas bueno muy buenas tardes a todos nadie responde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nadie responde el Señor esté con ustedes nadie responde esa es la superficialidad típica de la vivencia de la fe esa es la superficialidad típica es decir se trata a los sacramentos de esa manera incluyendo los bautismos gracias a Dios cada vez hay más personas que están tomando esto en serio en muchos lugares de la iglesia católica porque este es un mal viejo por ejemplo eso de que hay que buscar un padrino un padrino que tenga plata para que el padrino con plata pues para que le de buenos regalos padrino con plata que interesa eso en términos de fe hay gente que escoge un padrino que ni siquiera practica la fe a mi me han tocado casos de padrinos que se olvidaron de la iglesia católica y que están en otros grupos cristianos y llegan ahí para ser padrinos la idea del padrino es que acompañen la formación de la fe entonces hay una terrible superficialidad en la manera de manejar los sacramentos de vivirlos quiero decir una tremenda superficialidad en la primera comunión importan los regalos ahora yo te digo una cosa que tiene de raro que un niño que fue bautizado y se le consiguió padrino según la plata hicieron la primera comunión y lo que importaba era el vestido y los regalos si ese niño un día escucha una buena predicación de un pastor protestante que crees que va a hacer ya está se va desaparece eso sucede hermanos esa es superficialidad y muchos tenemos responsabilidad en eso muchos católicos pero hay otro apéndice hay otra verdad que hay que añadir aquí la gente se pone brava si uno se toma en serio la fe queremos que ustedes celebren su matrimonio muchas gracias padrecito muchas gracias mire ya tenemos la fecha tenemos los invitados tenemos el banquete de bodas la orquesta para el banquete de bodas la luna de miel la reserva en el hotel o sea están muy preparados para todo eso y donde hicieron el curso prematrimonial lo hicimos en la parroquia XYZ porque allá no ponen tanto problema en hora y media nos dieron el curso prematrimonial tú que deduces de una persona que buscó y buscó hasta que encontró el curso prematrimonial de hora y media que le importa la fe a esa persona y luego cuando hay problemas luego cuando las cosas no funcionan Dios por qué no me ayuda la iglesia por qué no facilita el divorcio entonces hay mucha superficialidad hay mucha religión de inercia tercero otra situación que también ayuda a que trivialicemos la fe se llama la falsa misericordia y la falsa tolerancia y en esto el pecado principal está sin duda en nosotros los sacerdotes en muchos predicadores ¿qué es la falsa misericordia? la falsa misericordia es la idea de que si yo le pongo menos exigencias al evangelio más gente va a aceptar a Cristo va a aceptar el evangelio es como seguir la lógica del mercado figúrese que teníamos que vender unas faldas pero unas faldas feas eso nadie compraba eso y estamos encartados con una cantidad de producción de faldas ahí que eso no sale ¿qué se inventan los almacenes? grandes rebajas 50% 70% 80% de rebaja entonces hay sacerdotes que creen que la cosa es así como quien dice vengan a mi parroquia que aquí no ponemos problema aquí se pueden casar como ustedes quieren hay sacerdotes que en la confesión cometen este error hay sacerdotes que nos han causado un daño muy grande muy grande porque nosotros por ejemplo aquí en familia espiritual y en muchos otros lugares nosotros procuramos explicar las cosas simplemente como es la fe y tú sabes por qué te hablo de la fe como es porque si no te presento la fe como es te estoy respetando la fe tiene exigencias si yo no te hablo de las exigencias de la fe te estoy respetando ¿en qué sentido? que te estoy diciendo más o menos te estoy tratando de esta manera mira como tú no vas a poder vivir esto como tú no vas a poder vivir el evangelio al 100 entonces te voy a poner un evangelio de 60% te voy a poner un evangelio a la carta porque como tú no vas a poder con el evangelio de verdad entonces te pongo un evangelio a tu manera esto está sucediendo hoy especialmente con los temas de sexualidad y de afectividad yo he conocido el caso y me duele especialmente jóvenes les pasa jóvenes que están empezando en su fe van a confesarse padre tengo una situación de pornografía de masturbación no te preocupes son cosas de la edad eso propiamente no es pecado por eso no te afanes por eso no te afanes tú crees que le estás haciendo un favor a ese joven por supuesto no se trata de llenarlo de terror ni de mandarlo al infierno pero por favor trátalo con respeto si tú le dices a ese joven siga usted en su masturbación lo que le estás diciendo es como usted no va a poder con el evangelio de la pureza espere y le organizo un evangelio con masturbación para que ese si le sirva a usted yo recuerdo el testimonio que leí de una persona homosexual esto sucedió en Estados Unidos y este era un católico que tenía sus reparos de conciencia él sentía hombre esto no es pero que pasó que la gran mayoría de los sacerdotes con los que fue a hablar por allá en ese estado que prefiero no decir cuál es todos le decían no mientras usted sea fiel a su pareja no mientras usted no le haga daño a nadie pero él seguía con esa inquietud un día fue a confesarse con el padre fiera con ese con el que nadie quería confesarse y resulta que el padre fiera no era ninguna fiera lo que pasa es que el padre fiera si lo tomó en serio a él y el padre fiera le dijo mira ese no es el camino porque te amo en Cristo porque Cristo te ama yo no puedo maquillarte el evangelio nosotros hemos sufrido aquí en familia espiritual por eso y por eso yo tengo que decirles por favor cuídense bien al buscar al buscar sus confesores porque a veces lo que con tanto trabajo se ha logrado se pierde por un cura que cree que está haciendo el gran negocio predicando un evangelio en ganga un evangelio de rebajas eso no pasa solo con la sexualidad eso pasa con muchas otras cosas hay muchos padres que no le ven ningún problema a que la gente esté haciendo yoga o esté haciendo budismo zen si usted lo hace para relajarse eso no tiene ningún problema hay muchos sacerdotes que no le ven ningún problema a que la persona por ejemplo esté en un plano de injusticia social nosotros siempre tenemos que preguntarnos en un país como Colombia de aplastadora mayoría católica ¿cómo es que hay tanta injusticia social? que además se perpetúa desde que yo era un niño estoy oyendo hablar de la brecha entre ricos y pobres y resulta que como ya denunciaba el documento de Medellín 1968 y el documento de Puebla 1979 los que pagan salarios de hambre y los que sufren hambre por bajo salario van a la misma misa ese es un escándalo ¿dónde está la predicación de la iglesia ahí? entonces la falsa misericordia y la falsa tolerancia hacen que la gente no tome la fe en serio ¿para qué sirve un Dios que en la práctica me deja vivir como a mí se me dé la regalada gana por no decir la puerca gana un Dios un Dios un Dios que me deja vivir como yo quiera ¿para qué sirve? ¿para qué? eso es lo que está pasando especialmente en Europa en Canadá y en amplios sectores de Estados Unidos especialmente en el catolicismo angloparlante el Dios de las rebajas el Dios en promoción no sirve para nada el Dios trivial ese Dios que no te exige ese Dios que no te pone en un verdadero camino ese Dios falso que contradice al Dios verdadero al final termina siendo una basura que sale de la vida de la gente el Dios verdadero el Dios con nosotros que nos dijo la puerta es estrecha eso nos dijo el camino es arduo eso nos dijo ese fue el Dios verdadero y yo repito aquí la advertencia si usted va a confesarse y usted se da cuenta que el sacerdote no le da importancia al pecado reciba la absolución porque la absolución se recibe como dice la teología ex opere operato reciba la absolución recibasela pero hará bien en tener dudas si vale la pena volver donde ese sacerdote y le puedo decir que la respuesta seguramente es que no no ah entonces el sacerdote tiene que ser un torturador no se me vaya al otro extremo simplemente un buen sacerdote que como decimos popularmente llame al pan pan y al vino vino eso es puedo yo salvarme en cualquier religión pues mira en el mundo de la tolerancia en el mundo de la tolerancia uno dice si claro si si usted que es yo soy evangélico toda mi familia es evangélica ah bueno no ustedes pueden salvarse ok pues me toca hacer aquí una aclaración en público todo depende de la formación que usted tenga yo reconozco que muchas personas están en grupos protestantes porque realmente es lo único que han conocido lo único que han conocido bien pero si usted se forma y usted se empieza a dar cuenta que lo de la eucaristía es de verdad que no es una historieta si usted se forma y usted se da cuenta que Cristo de verdad está presente en la eucaristía y que merece toda adoración y usted vuelve a su grupo donde usted se congrega y en ese grupo el pastor al que usted escucha no cree en la eucaristía usted es inocente usted se va a poder creer ese cuento que usted es inocente porque allá tiene elocuencia ese señor o señora porque allá cantan bonito solo Dios puede juzgar cada conciencia de acuerdo solo Dios pero yo te digo una cosa después de que ha recibido formación es muy difícil yo no voy a hacer aquí un pequeño curso de apologética pero te dejo para que pienses que fue primero la Biblia o la iglesia te doy una pista empieza por I primero fue la iglesia la iglesia se alimenta de la palabra de Dios pero la iglesia es la custodia y la intérprete legítima de la palabra de Dios decían los reformadores protestantes siglo XVI la Biblia no necesita que la interprete ningún papa la Biblia es clara a eso lo llamaban ellos sola scriptura la sola Biblia nos quedamos con la sola Biblia pregunta puedo preguntarte que nació de la sola Biblia nació una sola iglesia en este momento ya son miles de grupos que no se ponen de acuerdo entre sí por eso los que han estudiado a fondo las cosas sin violencia terminan en la iglesia católica no porque los católicos seamos perfectos ni mucho menos usted sabe que no pero terminan en la iglesia católica mire usted la historia por ejemplo de John Henry Newman el hombre se puso a estudiar que era lo que creían los cristianos en el siglo segundo siglo tercero siglo cuarto ese fue el experimento que hizo John Henry Newman averiguar que era lo que habían creído los cristianos de esos siglos porque a él no le cabía en la cabeza que después de los apóstoles nadie había vivido la fe hasta que llegó Lutero o sea 14 siglos de oscuridad eso no se lo cree en nadie que creían aquellos cristianos él hizo ese estudio se dio cuenta que la iglesia católica es imperfecta está hecha de seres humanos pero se dio cuenta que en ella subsiste plenamente la predicación apostólica ese fue el experimento que hizo John Henry Newman le invito a que usted conozca también a otro señor que es muy popular y que se llama Scott Han ese Han se escribe con H Scott Han fue pastor protestante muchas de sus obras están traducidas al español hay otro católico muy intenso él Casanova también él fue pastor protestante cuando uno se pone a estudiar seriamente la escritura y estudiar que creían los cristianos necesariamente llega a conclusiones ¿cuáles son los síntomas de mediocridad y trivialización de la fe? síntomas el primer síntoma se llama estilo de consumo este tema del consumo da para toda una conferencia el tema del consumo es un tema delicado cuando yo era un joven religioso fui a misión a un lugar que se llama Exe Homo cerca de Villa de Leiva nuestra comunidad ha tenido misiones allá desde hace cuatrocientos años desde el siglo XVII siendo yo un jovencito realmente jovencito yo me acuerdo esta escena después de la reunión la novena la predicación venía también un rato de recreación ¿cuál era la recreación de los jóvenes campesinos? porque es zona completamente rural ¿cuál era la recreación de ellos? estos jóvenes campesinos de pura cepa sacaban su guitarra su tiple ellos eran la orquesta unos tocaban otros cantaban otros bailaban otros aplaudían otros celebraban ellos eran la orquesta ¿cómo son las fiestas de ustedes? hay que contratar un DJ o sea ni siquiera ni siquiera conservamos la capacidad de escoger la música hay que pagarle a alguien para que la escoja ¿y el DJ qué hace? ¿él toca? ¿él canta? no él toma música empaquetada en forma de mp3 o cualquier otro archivo de audio forma sus playlists le pone sus efectos electrónicos siempre presentan unos aparaticos con unos platos ahí que se le da vuelta para un lado se le da vuelta para el otro eso que es espiritualidad de consumo así nos estamos educando todos entonces la fiesta me la tiene que hacer alguien mire hace 60 años 70 años yo no había nacido no me miren así hace 60 años hace 70 años una religiosa colombiana a la que admiro mucho la madre María Sara del Santísimo Sacramento la fundadora de las Dominicas Nazarenas a ella también me preocupaba la recreación de las religiosas las religiosas necesitan recreación como todos ¿y cuál era la recreación de las religiosas? pongamos el Netflix ¿cuál era la recreación de las religiosas? pongamos el CD pongamos el cassette ¿no? imagínate que las religiosas estas empezando por Madre Sara escribían obras de teatro hacían el vestuario representaban la obra esa era la recreación ¿cuál es la recreación típica de una persona? y eso lo vimos en pandemia la recreación típica de una persona se maneja con un control remoto un poquito más grande que este y la gente llama eso una maratón voy a ver una maratón voy a ver aquí toda una serie hasta que me queden los ojos cuadrados dos tres cinco capítulos echado en un sofá y si quiero comer algo ¿lo preparo? no para eso existen los servicios que preparan la comida y los servicios que lo traen hasta la puerta de mi casa todo mi esfuerzo es levantarme pesadamente levantarme de mi sofá para ir a la puerta recoger la comida y seguir en mi maratón esa se llama la lógica del consumo y la lógica del consumo ¿qué hace? lo voy a decir de una manera así un poquito agresiva ¿sabes qué hace la lógica del consumo en ti? te vuelve un inútil porque eso es lo que quieren los muchachos de Exeomo Boyacá Santa Sofía los muchachos de Exeomo hacían su música yo quiero saber cuáles son los muchachos quitando tal vez a Giovanni ¿cuáles son los muchachos que son capaces de alegrar una fiesta? no, 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 no eso no se puede y cada vez dependemos más si se va la luz se dañó la fiesta hay fiestas que no funcionan si se cayó el internet porque todo el playlist está en Spotify Spotify hay que saberlo pronunciar por favor Spotify como toda tu fiesta está en una playlist de Spotify se cayó el internet y se dañó la fiesta cada vez nos quieren más dependientes cada vez nos quieren más dependientes del consumo porque eso produce dinero el triple de mis jóvenes campesinos de Santa Sofía Boyacá ese triple era el triple reparado del abuelo ese triple tiene 40 50 años y no toca pagar suscripción no toca pagar suscripción como así o sea no tiene uno que meter la tarjeta de crédito y pagar suscripción para que el triple siga sirviendo no el triple sigue sirviendo en serio si y si no hay internet el triple sigue sirviendo y si se va la luz tu lo adivinaste el triple sigue sirviendo la lógica del consumo se ha metido también en la iglesia si tu miras las mega iglesias las mega o mega churches ¿cuál es la lógica de las mega iglesias? son un netflix en vivo es un espectáculo tenemos el coro invitado canta espectacular tenemos el predicador invitado tenemos el efecto de luces o sea tu vas a que realmente tu vas a tener una experiencia holística una experiencia maravillosa que acaricia tus sentidos con una música maravillosa con un ambiente maravilloso con unas luces maravillosas entonces ¿qué pasa? que nos volvemos cómodos y nos volvemos consumistas es decir nos volvemos gente de paladar delicado entonces cuando toca ir a una reunión donde lo que hay que hacer es rezar eso no tiene tanto sabor por favor póngame un concierto un concierto así bonito para que yo lo consuma el consumo nos ha vuelto terriblemente dependientes otro tema que tenemos y que es propio de los síntomas actuales es que la gente no está percibiendo la gravedad de lo que está pasando la gente no percibe ustedes se dan cuenta que todos aquí pero creo que yo soy el que más siempre estamos con el tema de los jóvenes los jóvenes los jóvenes o sea yo me pregunto cuando veo a mi amigo Brian cuando veo a mi amiga Gira por allá más atrás estoy viendo me parece que esa es Jessica todavía me sirven las gafas un poquito cuando yo veo a mis amigos jóvenes por aquí por aquí estoy viendo Octavio cuando yo veo a mis amigos jóvenes yo digo si se estarán dando cuenta porque también les miro la cara aburrido hay unos que tienen cara aburrido esos no los voy a nombrar ponen cara aburrido cara de castigado cara de castigado gracias ya tengo gracias ponen cara de castigados y cara de aburridos tú sabes para qué estás aquí aunque esto no sea tan divertido como el Netflix aunque esto no sea más tan divertido como el DJ que tiene exactamente el ritmo de moda que tiene exactamente la canción de moda que tiene exactamente los efectos de moda por no hablar del consumo de licores y fármacos tú sabes para qué estás aquí tú sabes qué mundo tienes que enfrentar la gente no es consciente de los retos y la gente es ingenua con respecto a los retos la gente cree que estos problemas se van a ir así no más la gente cree que eso es así la gente no sabe lo que es el comunismo la gente no sabe lo que es ideología de género la gente no sabe que es Nueva Orden Mundial la gente no sabe cómo quieren arrancarnos la fe pero arrancarla de lo profundo de las entrañas que no te quede la sombra de la fe no somos conscientes está sucediendo con nosotros lo de la zarza de la parábola del sembrador ese es otro tema Cristo dice que la semilla cae en distintos terrenos y uno de esos terrenos estaba lleno de zarzas y dice la palabra empezó a germinar pero las zarzas la ahogaron las zarzas la ahogaron y que son las zarzas las preocupaciones de la vida y las diversiones de la vida yo no digo que esté mal divertirse pero dime cuál es el tiempo que tú tienes para realmente darle crecimiento a la semilla que recibes esa es mi pregunta por supuesto que hoy hay todas las distracciones del mundo y hoy hay todas las diversiones del mundo por supuesto pero la pregunta es no serán esas tus zarzas ¿a qué llegamos con todo esto? gente perezosa exigente de paladar fino que trivializa su fe una mezcla de resignación comodidad y de egoísmo donde yo me sienta bien ahí estaré si no me siento bien entonces no donde yo me sienta bien ahí estaré pero repito lo que dije al principio he tenido la alegría de conocer personas que han encontrado la prioridad de Dios y aquí toca hacer la pregunta como la hacen los mexicanos y ellos como le hacen ellos como le hacen mira con tantos ataques exteriores con tanta presión exterior que quiere que trivialicemos la fe y con tanta mediocridad que muchos de nosotros tenemos no es de extrañar que estemos en esa situación de tibieza de comodidad y de individualismo pero yo he conocido gente que se ha enamorado de Dios han tenido experiencias de amor de Dios casi siempre en un contexto de retiro espiritual casi siempre hoy hay retiros espirituales que han dado muy buen fruto en mucha gente no todo retiro sale bien pero hay gente que ha tenido experiencias muy fuertes y muy bonitas muy bonitas hay momentos en que el corazón se abre hay momentos en que tú sientes todo eso que me viven diciendo mis papás todo eso que andan diciendo los curas oiga es verdad es verdad que me ama es verdad que me ama pero es que tú tienes que sentirlo tu corazón yo lo puedo repetir aquí cien veces no vale me vas a decir que soy canzón y que soy fanático que te lo diga una vez el Señor que te lo diga tu corazón que tú lo puedas sentir la oración que vamos a hacer en unos minutos es para eso para pedirle eso a Dios sea que pase aquí o que pase donde sea pero que tú puedas sentir de verdad me ama eso lo cambia todo eso lo cambia todo el amor es la clave de esto el amor sin amor esto no funciona acuérdate lo que decíamos al principio mira cuando no hay amor a uno cualquier esfuerzo le parece mucho vamos para misa vamos a orar a la iglesia todo te fastidia todo te pesa pero sabes por qué te pesa porque no tienes el fuego porque no tienes el amor y por eso hay que pedirle a Dios ese amor yo te invito a que hoy esta es nuestra última sesión de familia espiritual nuestra última reunión de familia espiritual este año yo te pido que hoy le pidas a Dios ese regalo que yo descubra tu amor ese amor que trae una alegría incomparable ese amor que a tantos de nosotros nos ha hecho llorar de alegría tú has llorado de alegría por el Señor por el amor del Señor tú has llorado de alegría no nunca bueno te hace falta te hace falta quizás un día quizás un día llores de gozo ese día me vas a entender todo experiencias de amor no es sólo estar apegados a la religión porque hay personas que pueden estar muy apegadas a la religión por una cierta seguridad psicológica por una cierta búsqueda de relaciones humanas de interacción humana no yo no te hablo de eso yo te hablo de algo que sale de dentro un amor que sale de dentro un fuego que arde adentro un amor que se pone por encima de los demás amores tan es así que la persona casada siente yo quiero a mi esposo yo quiero a mi esposa pero el amor de Dios está fuera de todo rango yo quiero a mi novio a mi novia pero el amor de Dios está por fuera de todo rango yo quiero a mis amigos ay pero el amor de Dios está por encima el amor de Dios te hace sonreír alguna vez te has descubierto sonriendo a solas por ejemplo acostado en tu cama sonriendo solamente porque tienes la certeza de que Él te ama si no has sentido eso pidámoselo al Señor oye y las ganas eso es propio el que ha tenido experiencia de amor las ganas igualito que cuando una persona se enamora que le hace falta a la otra persona pero ahora imagínate eso con Dios es que me hace falta por eso a mí me duele y me preocupa cuando yo veo personas que no tienen hambre de la Eucaristía tiene que haber alguna enfermedad en esa persona no es de maltratarla no es de maltratar a nadie solamente te lo digo por tu bien mira que parte de tu corazón se atrofió se murió que parte de tu corazón se congeló porque necesitamos el fuego del amor de Dios y cuando llega ese fuego llega esa alegría llega una paz que está por encima de los de los obstáculos de los insultos de las burlas es un gozo ¿no lo has vivido? ¿sientes que estoy hablando en chino? ¿lo que te estoy diciendo no te importa? no te preocupes yo tampoco me voy a preocupar un día un día me vas a entender otras personas llegan a la prioridad de la fe y a la seriedad de la fe porque han pasado por experiencias límites una enfermedad grave estar al borde de la muerte o que alguien se me murió mi matrimonio se va a acabar la familia está en ruinas o la ruina es económica una persona que pasa por esas experiencias fuertes si encuentra a Dios siente que encontró la perla ¿no te ha pasado? yo miro tu cara y trato de adivinarte tal vez no te ha pasado tal vez no te ha pasado bueno hay que tener paciencia no te voy a maltratar no te voy a regañar solo te digo que hay gente que si le ha pasado y aquí quiero reservar un espacio para una persona que conocemos y queremos mucho nuestra querida Lina Catarina ustedes y yo hemos visto el trabajo el esfuerzo de esta mujer yo me cuento entre los amigos de ella y te voy a decir algo cuando yo le miro su persistencia su perseverancia yo la he visto llorar de frustración porque ella ve las mismas malas caras que yo veo ella también las ve ella también ve que toca empujar mucho ella también lo ve y yo me he preguntado de donde sale su perseverancia hasta que le oí su testimonio ella duró 20 años fuera de la iglesia católica cuando ella regresó cuando regresó a la eucaristía cuando regresó a la virgen cuando le encontró el sentido al rosario cuando supo lo que era de nuevo y mejor la confesión encontró la perla se enamoró se enamoró y el que se enamora pelea y el que se enamora prioriza y el que se enamora se cae y se raspa y se cansa y llora pero se levanta y sigue pero se levanta y sigue ella sabe y esto lo puedo decir en público ella sabe lo que es estar afuera ella sabe lo que es estar afuera ella sabe lo que es no poder comulgar cuando yo veo católicos que no comulgan ella sabe lo que es no poder comulgar porque no hay fe en la eucaristía y ella sabe lo que es creer ahora en la eucaristía no voy a hacer más elogios de ella pero es una de muchas personas que he conocido que han estado fuera de la iglesia y han llegado esas personas saben lo que es poner a Cristo en el centro esas personas saben lo que es una prioridad esas personas se toman en serio a Dios hay otros que no hay otros que se dan el lujo de aburrirse yo no puedo hablarles muy duro yo no tengo gran autoridad yo también tuve mi época en que yo me aburría como lo he contado varias veces yo he contado mi testimonio muchísimas veces yo llegué al borde mismo del ateísmo porque yo era de los que prácticamente idolatraba la ciencia estaba tan fascinado por la ciencia que yo no quería casarme ¿sabe por qué? para tener más tiempo para hacer ciencia yo no me iba a casar por eso increíble yo era un idólatra a mi manera yo también sé lo que es estar afuera y sé lo que es estar adentro y sé lo que es sentir el amor de Dios entonces yo tomo en serio a Dios y por eso a mí no me vencen con una cara aburrida a eso a mí no me vencen a mí no me vencen con caras aburridas ni con malas caras no se necesita más que eso y si Dios me da la gracia nada nada podrá detenerme nada dice San Pablo somos más que vencedores más que vencedores pero Dios tiene su tiempo para cada persona esto no se puede presionar esto no se puede presionar llegará el tiempo para cada persona yo solo te digo lo que yo he encontrado yo no concibo un día de mi vida sin Jesús sin el amor de él sin estar con él sin servirlo a él no lo concibo y por misericordia de Dios por misericordia de Dios desde el día 30 de noviembre de 1984 eso ya hace unos años yo no he pasado un solo día ni uno solo en que dude de la vocación que él me ha dado ese es un regalo de Dios y solo de Dios estoy convencido de mi vocación quiere decir que soy perfecto que he vivido perfectamente claro que no pero me ha dado una convicción me ha dado una fuerza eso es de él eso es del amor de él y si no lo conoces te voy a decir lo más loco que he dicho nunca en una predicación si tú no conoces ese amor te voy a decir algo envídiame porque yo si lo conozco yo sé lo que es levantarse y sentir que 24 horas son muy poquitas para amar a Jesús y para servirlo yo sé lo que es levantarse y vivir así yo sé lo que es estar uno de rodillas llorando sus miserias porque uno es un bellaco pecador y sin embargo sentir el Señor me llamó y Él está conmigo y aquí sigo confesión y para adelante yo sé lo que es sentir la frustración de que la gente no camina y no me asusta no me asusta porque yo fui un estorbo en la fe de otras personas yo fui carga muerta para la fe de otras personas pero hubo quien rezara por mí hubo quien me amara y además como voy a negar el papel de la Santa Señora que se sepa y que quede claro y que quede grabado quien me sacó de la idolatría de la ciencia se llama la Virgen Santa María ella ella me sacó de la idolatría que más le ha sucedido a la gente para que tenga vida nueva a veces son las experiencias de servicio a los más necesitados oye tú le sirves a alguien o tú solo vives para ti misma para ti mismo a ti solo te importa tu vida cierto tu estudio tu carrera tu plata con quien te relacionas quienes son los importantes para ti a mi me preocupa que hoy el mundo de muchas personas se volvió chiquito lo único es que yo esté bien con mi novio con mi novia nosotros estamos bien aquí yo estoy bien aquí con mi familia yo estoy bien aquí con mis amigos tú a quien sirves tú por quien te desgastas mira hay mucha gente que ha llegado a una experiencia muy profunda del amor de Dios sirviendo yo tengo en mi familia un testimonio y sin permiso del implicado lo voy a compartir aquí mi sobrino mayor hoy es sacerdote él pertenece a otra comunidad él es de los agustinos está en Estados Unidos ¿cómo empezó él? bueno todo obra ¿no? todo obra pero entre los elementos que tuvo una fuerza decisiva en mi sobrino ¿sabes qué fue? el servicio el servicio impresionante resulta que la comunidad de los agustinos en California tenía y creo que tiene todavía unos planes de servicio increíbles para los migrantes unos planes fantásticos la gente que no tiene nada ni papeles ni dinero ni salud ni nada oye tú ¿tú a quién sirves? ¿a quién? ¿sólo a tu estómago? ¿sólo a tu comodidad? ¿sólo a tus amigos? ¿sólo a tu gusto? ¿se te va la vida persiguiendo solamente que te quieran? ¿esa es toda tu vida? muchos hemos vivido así pero si no conoces lo que es el servicio por favor conócelo nosotros en medio de todas las limitaciones en familia espiritual estamos luchando por abrir puertas y puertas para que la gente pueda servir no ha sido fácil algunos aprendieron en familia espiritual y están sirviendo en otras partes bueno también aplica también sirve lo importante es servir pero yo te digo eso hay gente que cuando sale de sí misma de su egoísmo descubre al Dios que nos amó y por supuesto y con esto termino está la experiencia del soporte de la esperanza de la verdad que trae una comunidad la comunidad es lugar de crecimiento la comunidad es lugar de constatación de tu fe muchas veces la mejor manera para descubrir que uno es un mediocre es entrar a una comunidad porque te digo una cosa tú sentado en tu sofá viendo canales de Netflix series de Netflix o de lo que sea HBO o lo que sea Disney Disney Plus lo que sea tú allá en el sofá de tu casa tú eres la reina coronada tú eres el rey por eso a veces cuesta trabajo venir a una comunidad porque en una comunidad es donde vas a escuchar las palabras que no te va a decir Netflix es aquí donde se oyen estas cosas es aquí allá no pero además de la predicación es aquí donde uno se encuentra con unos testimonios impresionantes así como he nombrado personas que no están en este momento aquí yo quiero nombrar un matrimonio que está aquí y están aquí muy cerca Diego y Claudia oiga no nos han abandonado ustedes han sido un testimonio para mí gracias ustedes han sido un testimonio para mí un testimonio impresionante en familia espiritual donde hemos visto llegar y salir tanta gente en familia espiritual donde tantos aparecen unas cuantas veces al año a ver si está buena la reunión o sea si hay consumo si está buena la reunión o si está aburrida en esta familia espiritual donde hay gente que llega y se va hay gente que ha hecho el esfuerzo de permanecer ahora bien yo soy consciente que no todos los factores uno los maneja hay circunstancias de trabajo que son insalvables hay circunstancias de familia y circunstancias de salud es claro pero cosa que yo le admire a Diego y Claudia y a otros tantos aquí con unos índices de perseverancia impresionantes sobre todo porque yo sé me perdonas Diego que habla así en público yo sé que Diego ha tenido las que ha tenido en su trabajo y yo sé de situaciones por las que ha pasado el corazón de Claudia y ellos no están aquí porque la reunión es bonita o es fea ellos no están aquí porque vino mucha o poquita gente ellos también tienen familia ellos también tienen trabajo pero cada quien delante de Dios que resuelva y que decida hay gente que aparece con la lógica del cometa no aparece y se va y por supuesto quien es uno para cerrarle la puerta a nadie bienvenidos todos sea que vengas una vez al año una vez cada dos años pero si de verdad quieres crecer yo que quieres que te diga se necesita comunidad sin comunidad tu mediocridad queda demasiado bien arropada se necesita perseverancia y Dios nos ha concedido conocer gente muy perseverante nos ha concedido conocer gente que toma muy en serio su fe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Gracias.